Viene más el sabor al estilo de los terribles, esto viene para que lo bailes, hermano Y sigue, la rica cumbia Con una tarjetita de invitación Como que bailes guayaquil de mis amores Diamante Hoy temprano al correo fui, a recoger cartas de ti Hace mucho que lo escribí, yo no sé lo que pasará Algo me abusa el corazón Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti De una tarjeta me llegó, diciendo que te casarás Y que no falte a su boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Que siga la cumbia con más sabor Con los diamantes del Ecuador ¡Pum! ¡Uepa! Sentimiento Guayaquil Sigue el sabor ¡Diamante! Sentimiento Francisco Junior ¡Vaya socito! ¡Vaya socito! Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que lo escribí Yo no sé lo que pasará Algo me abusa el corazón Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti Que una tarjeta me llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a su boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón ¡Saurocito! Con la mano arriba Con la mano arriba La mano arriba La mano, no, 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 no A ver Oiga muchachos, líder Eddie Ustedes creen Que estamos viendo imaginariamente la casa Que es de esa forma Que se celebra Guayaquil Negativo Sin alegría ¡No! ¡Guayaquileño! Levanta la mano Con la mano arriba Con la mano arriba Levanta la mano Suena para la palma ¡Suebra! Mis ojos se me nulan al saber Que tu amor me está olvidando Y que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí Te trataré de olvidarte Ay, que será de mi destino No me vayas a pensar que siento pena Si brotas ese mío y en mis ojos Son solo dos botitas que enganchas Que brotas al saber que ya te marchas Dándole la vueltecita, la vueltecita La pareja más aleje ¿Dónde está? ¿No se ve? Eso No me vayas a pensar que siento pena Si brotas ese mío y en mis ojos Son solo dos botitas que enganchas Que brotas al saber que ya te marchas Que sabroso Que bailes Siga bailando con los diamantes ¡Vamos a brotas! ¡Que goce mi gente de Boyajil! ¡Eh! Cuando creas que yo soy ausente Y me siento lejos en tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo seré que ese rencor no habrá Y mi llanto no hayan viejos de amor Y mi llanto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inocos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inocos Gracias por tu adiós Para ti chiquita Para ti chiquita Para ti chiquita Música Yo seré que ese rencor no habrá Y mi llanto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inocos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inocos Gracias por tu adiós Puro movimiento de cadera Mueva la cadera, mueva, 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 mueva la cintura Mueva, mueva, mueva la cadera, mueva Desde acá escuchamos, no crean que no ¿Dónde están las guayaquileñas bulliciosas? Muy bien, damitas Ahora ustedes, caballeros ¿Dónde están los guayaquileños Madera de Guerrero? Ahora sí, festejamos nuevamente a Guayaquil Con la mano arriba y dando la vueltecita La mano arriba, la mano arriba, celebramos ¡Vamos! Y si están en su casa Y brindemos por Guayaquil, Andrés Hay que destapar la botella ¡Salud! ¡Diamante! ¡Salud, Guayaquil! ¡Brinda por Guayaquil! Si el mar tuviera tequila y los rios tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila y los rios tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión La botella, ¿dónde está? ¿Dónde está la botella? Con la voz me la paso crudo Con mi mujer me corrió Dicen que si paga mundo Soy mujeriego y bebedor Arriba, crudito y amanecido Crudo y amanecido Todo el mundo me lo he bebido Crudo y amanecido Crudo permanente Porque me gusta el agua ardiente La luna me va a matar Que hasta me acabo todo el mar Tengo una vida tranquila Acabando con el tequila Crudo vino de ti no vino Voy a beberme el mar y el río Y si estoy en ensalado ¡Me lo bebo! ¡Vame! ¡Cóngense! Enjaranao, enjaranao Para la cruda, el vino helado Enjaranao, enjaranao ¡Que viva Guayaquil! ¡No se escuchó! ¡Viva Guayaquil! ¡Que viva! La amada perla del pacífico Un abrazo con los cuales guayaquileños ¡No! ¡Diamante! Bebería mucha gente Si el mar se volviera a pulque Que va a ganar y la agua a la vente Y así no hay que lo disfrute Bebería mucha gente Si el mar se volviera a pulque Que va a ganar y la agua a la vente Y así no hay que lo disfrute ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ahí están Y mi mujer es recontra, mandarina ¡Habla, mandarina! Y obediente que soy yo ¡Cúpate la plata, mandarina! ¡Cómo no aguanto mi cruda, líder! ¡Eddy! ¡Ay, bien chiquito! ¡Ay, vino crudito y amanecido! ¡Crudo y amanecido! Todo el mundo me lo he bebido Crudo y amanecido Crudo permanente Porque celebro a Guayaquil La cruda me va a matar Con los terribles de Ecuador Tengo una vida tranquila ¡Lor a Guayaquil! ¡Pelicocino destino mío! ¡Ay, voy a beber el mar y el ritmo! ¡Eso es! ¿Cómo dice la casa? ¿Cómo dice la casa? ¿Cómo dice la casa? ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No se escucha! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Señor Revizqui, señor Revizqui Para la cruda hielo con whisky Señor Revizqui, señor Revizqui Para la cruda hielo con whisky Y Samarita La reinita de papá ¡Muchas gracias Guayaquil! ¡Yo les bendiga a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Muchas gracias Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Muchas gracias! Los terribles diamantes de Valencia Pusieron a bailar a los guayaquileños ecuatorianos Y también a los que residen fuera de nuestro terruño Muchísimas gracias Quiero invitar a los voceros Algún representante de la orquesta Porque quiero hacerle unas preguntas, ¿verdad? Para conocer más Ya viene la Guayaquil City Van Prepárense porque esto es una descarga Que no termina, ¿verdad? Muchísimas gracias a quienes están siguiendo la señal A través de Facebook en Guayaquil es mi destino Muchísimas gracias a nuestra alcaldesa La doctora Cintia Viteri También a la señora Gloria Gallardo Que están siempre poniendo lo mejor Para que los artistas en esta época difícil Que nos toca vivir Podamos tener la oportunidad de trabajar Ahora sí voy a recibir al representante Desde la orquesta Los Terribles Diamantes de Valencia Para conocer más de su trayectoria De lo que han hecho en este tiempo Ya son 48 años de actividades Una institución orquestal fundada en el año 1973 Ahora sí, ahí viene para saber Que tienen en esta forma de reinventarnos todos, ¿verdad? Para seguir adelante No se olviden que hoy Guayaquil está cumpliendo 486 años del proceso fundacional Hubo sesión solemne, hubo discursos Los compromisos de continuar trabajando por nuestra ciudad Pero lo más importante que se ha destacado este día Es que hay que trabajar mancomunadamente Es una corresponsabilidad Aquí está, venga por favor Vamos a conversar para saber más de esta orquesta Que mueve al país Que está en todas partes Buenas noches, apreciados compañeros Nombre, por favor ¿Qué tal, mi gente? Les habla Diego Armando Solís Uno de los propietarios de Los Terribles Diamantes de Valencia También Hermano Hola, mi gente linda de Guayaquil y del país Les saluda Francisco Solís Junior Arreglista y compositor de la orquesta Los Diamantes Ahora sí, entonces está la dinastía de los Solís Que continúan ese legado Porque esto no puede morir Esto tiene que seguir Y ya ustedes van de generación en generación En dos años más serán una institución cincuentenaria Seguro que sí, con la bendición de Dios, ¿no? Antes de todo, que Dios nos permita salud y vida Para seguir adelante haciendo música para todo nuestro Ecuador Guayaquil es la ciudad que le da la oportunidad a todos Ustedes son de Valencia, en la provincia de Los Ríos Pero cuando vienen acá a Guayaquil Sienten ese calor, esa hospitalidad de los guayaquileños Y fíjense cómo han puesto a bailar a todo un pueblo Seguro que sí Nosotros los diamantes siempre decimos Y siempre agradecemos a Guayaquil Cuando los diamantes estamos en Guayaquil Es como que estemos en nuestra tierra, en Valencia La gente nos recibe siempre con los brazos abiertos Y muy agradecido con Guayaquil, siempre Magnífico Una pregunta para Luis Francisco Solís Junior ¿Cuántos álbumes, por allí la historicidad de ustedes Me dice más de 20 álbumes Pero qué es lo que viene? Porque hay que seguir trabajando, no hay que quedarse Bueno, siempre se viene en sorpresa Cada año se prepara material discográfico Tratando de que el público lo acepte de la mejor manera Y de la humildad más grande que siempre ha caracterizado Esta institución musical Se vienen muchos proyectos, muchas giras Y con la bendición de Dios Esperamos seguir adelante con este éxito Que gracias al público siempre y cuando lo hace A la orquesta ecuatoriana como son los diamantes de Valencia Así como ustedes dicen en el escenario diamantes Ahora les voy a pedir a sí mismo un saludo para Guayaquil Pero así con sabrosura, ¿ok? Con mucho cariño, un saludo muy pero muy especial A toda nuestra gente de Guayaquil, de todo corazón De parte de los terribles diamantes Muy bien, muchas gracias Que sigan los éxitos, ¿ah? Felicitaciones Qué bueno que estamos aquí compartiendo con los artistas Sabiendo más de su actividad Y por supuesto, agradecido siempre con la vida, con Dios Porque hacemos este trabajo que tanto nos encanta, ¿verdad? Muchísimas gracias ¡Viva Guayaquil! Ahora de estas actividades en los escenarios Hemos tenido nosotros ya por espacio de 20 años La bendición de Dios para presentar a una mujer Que es solamente trabajo y amor por Guayaquil Es trabajadora a tiempo completo La conocemos desde que comenzaron las famosas mingas en Guayaquil Ahí comenzó su trabajo que no se ha descontinuado nunca Voy a tener el honor altísimo de invitar a la señora Gloria Gallardo Zavala Nuestra presidenta de la Empresa Pública de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales Vamos con este mensaje cívico para los guayaquileños ecuatorianos ¡Adelante! Doña Gloria Gallardo Zavala